¿Qué es la Comunidad Autónoma? Esa asignatura entre en los sistemas educativos de otras comunidades autónomas. Uno de los proyectos con los que yo tengo más relación personal es el proyecto de escuelas embajadoras del Parlamento Europeo. Es un proyecto por el cual algunos colegios de bachillerato y FP se incorporan a un proyecto de cooperación con el Parlamento Europeo para difundir las ideas europeas, para tener un infopoint, para hacer algunas actividades europeas a lo largo del año. En este momento tenemos nueve, pero hemos llegado a tener trece institutos, escuelas de formación profesional, incorporadas a este proyecto de las escuelas embajadoras. A mí me gustaría que fueran muchos más. Creo que hay material, creo que hay profesores, creo que hay voluntad política para convertir a Extremadura en materia, en esta materia de las escuelas embajadoras, una verdadera potencia. Les voy a recibir dentro de unas semanas a los profesores que están haciéndose trabajo en algunos colegios, un trabajo en el que hay que agradecerles enorme apoyo porque tienen que dedicar varias horas de su tiempo libre también a las actividades. Y yo creo que será bueno que vengan a Bruselas y que vean esta parte en la que trabaja el Parlamento Europeo respecto de lo que ellos hacen. Vamos a recibirles dentro de unas semanas y lo que me gustaría sobre todo es decirle a todo el mundo vinculado a la educación. Ahora se ha vuelto a abrir la convocatoria para ser escuela embajadora del Parlamento Europeo hasta el 1 de junio. Y me gustaría que muchísimos más colegios e institutos de Extremadura se incorporaran a este proyecto. Yo he tenido reuniones en vídeo con algunas, he visitado todas las que he podido. He visto un enorme entusiasmo, un enorme profesionalidad por parte de los profesores. Los chicos se lo pasan en grande haciendo proyectos europeos. Además les incita a recibir a otros colegios del resto de Europa o a viajar ellos mismos. Yo creo que es un proyecto que además de tener el valor educativo que tiene, tiene también un componente lúdico y un componente de diversión que yo creo que ha sido muy bueno para los chicos. Lo que quiero decirle a todo el mundo vinculado a la educación, se ha abierto la posibilidad de volver a ser escuela embajadora para el próximo curso. Somos 9, hemos sido 13, me gustaría que hubiera 15, 18, 20 escuelas embajadoras en el próximo curso. Muchísimas gracias por vuestra atención desde Bruselas. Gracias.